muy buenas a todos chicos y chicas yo soy remember y hoy vamos a aprender a hacer un amago de tiro y salida un amago de tiro y salida que es es muy bueno tiene muchas cosas buenas vale la fundamental es que despistas al jugador despistas al portero y sobre todo con esa salida es una salida explosiva no es una salida normal de un regate es una salida explosiva entonces nuestro jugador ya va acelerado vale y podemos seguir corriendo ya vais a ver ahora tengo unos clips online vale porque ya se acabó eso de andar cogiendo cosas de la demo ahora todo va a ser online vale y para que veáis ejemplos claros no ejemplos reales no de lo que esto pero bueno vamos a empezar primero por aprender a hacer el rega el regate este vale vamos a mantener pulsado lb o l1 y vamos a hacer círculo más x o b más a en xbox también lo podéis hacer con con x más a en xbox y cuadrado más x en playstation vale o sea es indistinto vale los botones o el de centrar y pase o tiro y pase es os va a salir exactamente igual es un amago lo único tenéis que tener en cuenta es que tenéis que tener lb o l1 mantenerlo pulsado es muy sencillo además bueno pues como ya decía no aquí en el campo de entrenamiento repito no se ve no se aprecia esa salida de esa salida explosiva pero sí que la tiene vale cuando un jugador cuando tiene un rival enfrente fijaros vamos a coger una cosa tan tosca como carvallo no y así vais a ver que él también puede hacer este regate no tendrá igual luego la salida explosiva que tenía cristiano ronaldo pero sí que la va a tener vale así que la va a tener y os vais a poder ir de los rivales es cierto o sea cuando un jugador además cuando un jugador tiene una cierta lentitud como ibrahimovic este año que por cierto para los que no sepáis tiene cinco de skills y vale unas cinco mil monedillas o sea que vamos yo ya me he fichado uno para tenerlo por lo menos bueno pues ya veis que con carvallo también se puede hacer no y la salida sigue siendo también explosiva os va a venir muy bien porque coge mucha velocidad vamos con los ejemplos online de los que os hablaba vale luego otra cosa es que se finalice o no no fijaros aquí os veis como como coge esa salida explosiva no y os podéis ir del rival pues muy fácilmente además un claro ejemplo es este clip que os traigo vale los penaltis como como coge velocidad se despegaron del cuerpo y coge velocidad es bastante probable que nos lleguemos a que nos acabemos chocando con algún rival y bueno pues lo más probable también es que pide penalti sobre todo para tirar para a la hora de orientarnos aunque ese no es quizás el mejor ejemplo no pero sí que es verdad que a la hora de orientarnos lo podemos hacer con este con este amago no este amago de tiro y fijaros si no nos sale bien habéis visto esa cola de vaca vale que que también nos puede salir no o sea no nos sale bien y aún y todo nos sale no sale algo parecido y acabamos bueno fijaros aquí no el ejemplo es clarísimo no de la velocidad que coge y como se despega del rival y nos facilita el tiro no aquí también vamos ya casi parados y sin embargo hacemos el el amago y salida y bueno pues nos despegamos nos despegamos del rival para poder hacer el tiro no fijaros otra nuevamente con drasgler vale que tampoco es yo que sé messi cristiano no y ya digo con cualquier con cualquier jugador incluso con el más malo vale bueno con grid man como no no o sea fijaros como te vas de los rivales y además es que si os dais cuenta los rivales al hacer el regatillo este se quedan como medio atontadillos vale y fijaros qué cacho le sacamos a los defensas no en un juego que bueno pues que hay mucha gente que se queja no yo estoy encantado que es un juego que bueno pues que por velocidad no te vas tan fácilmente no y bueno pues con este con este poquito de velocidad pues puede marcar la diferencia puede marcar la diferencia fijaros no hay como nos vamos y no y nos vamos o sea nos vamos para tirar no nos vamos bien y bueno pues francamente encantado con este regatillo porque ya digo es muy sencillo además en clubes pro ya lo está utilizando también y funciona exactamente igual o sea igual de bien me refiero no que te vas a ir del rival te vas a poder ir del rival bien no claro el rival te aguantará y tú tendrás que estar atento no es un regate además que no necesariamente sirve para para meter gol aunque yo los ejemplos que puesto son un poquito más ofensivos no simplemente en el medio del campo en el medio del campo es yo creo que sería lo ideal para para practicar este regate bueno chavales pues nada más espero que os haya gustado sobre todo como siempre digo que os haya servido ya sabéis si ha sido cualquiera de las dos cosas dejar ahí un laicaso dejarme un comentario con el siguiente tutorial que os gustaría y nos vemos siguiente vídeo saludito chao chao no te compara y si no intentes adversario soy mejor que tú aunque pienses lo contrario y me la suda lo que diga yo sé lo que hablo eres patético aunque estés manejando el cotarro te crees bueno yo soy excelente tú vas a favor yo voy contra corriente te crees superior yo soy insuperable te crees un campeón soy el que vino a derrotarte